Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol Está furioso, el delantero derecho de la César Vallejo, Rodrigo Cuba, se ubicó como 9 en el área y no perdonó para la alegría de los hinchas poetas De esta manera, Rodrigo Cuba anotó su primer gol en la temporada tras jugar 16 partidos Amigos, así fue su reacción tras el gol muy emotivo